Partido en marcha. En el primer partido la bombonera en el segundo partido perdió, ¿no? Con Palmeiras. Correcto, sí señor. Señoras y señores, partido en marcha. Allí va sacando la pelota López. Va saliendo con Tevez. A buscar esa pelota Villa. Se conoce Villa desde acá. Sí, nació futbolísticamente en Tolima. Y quien lo llevó es el preparador físico. Va tomando la pelota Carracal. Allí está buscando Bufarini. Se viene Boca y botea Tevez. Va ganando Vargas. López, Marconi. Aquí la pelota para Izquierdos. La salida con Marconi. Alto también Vázquez, que va a presionar la salida de Boca por ese lado. 1,92m Mariano. O sea, de cabeza debe ser buen equipo. Terrible. Marconi. Se va acomodando por este lado Zárate. Allí entra la presencia de Arboleda. Que duerme Zárate. Comete falta de Boca. Hay tiros libres para Deportes Tolima. Tenía la descarga simple hacia atrás. Y se quedó con la pelota demasiado tiempo en los pies. Zárate por la izquierda. Villa sobre la derecha. Tevez detrás de Benedetto. El Rafael Carrascal del Deportes Tolima tiene algo que ver con el chico de Río Ara. Tengo entendido que no tiene nada que ver Mariano. Va sacando la pelota a Vanguero. A buscar la salida al Bornoz. Pelea Vanguero. No podía Benedetto. Bufarini. Allí queriendo salir Benedetto. La pelota cortada para Zárate. Atento a Arboleda. Buen anticipo de Bufarini. Señoras y señores, se viene con Villa. Atención. Ahí va el colombiano. Este es Tevez. Allí apoyándose con Nández. Nández con el centro para Benedetto. La pelota de Quiñones. Marconi. López. Izquierdoz. Va tomando el balón Zárate. Reynoso está en el banco. Correcto Mariano. Está en el banco de los suplentes. Va sacando la pelota. En la salida. Carlos Tevez con Marconi. La rebota otra vez. Va al Zárate. Arboleda. Aquí González. Buen pelotazo de González. Va Pérez. Le debió a Izquierdoz. Mete Pérez. Está el primero de Tolima. Atención. Media vuelta. Se lo pierde a Bornoz. Lo tuvo el conjunto colombiano. Bufarini se quedó mirando la pelota. Va a venir este pase. Parecía finalizada. Garajuada. Fíjense allá por la izquierda. Como le gana en el tranco. Ahí acelera Bufarini. No llega. El arquero que se cuida de no hacerle penal. No pudo en este toque hacer gambeta y definir. Porque le quedó atrás. Un toque imperfecto. Por eso lo obligó a la media vuelta allá. Con una definición un poquito más incierta. Menos peligrosa. Va a sacar la pelota Andrada. Primer susto para Boca. Aquí en su estadio. El pelotazo largo para que salte Benedetto. Pierde otra vez con Vargas. Allí va el Bornoz. Se viene el deporte de Tolima. Una pelota adentro para Pérez. Segunda marca. Imperfecta de Boca en el fondo. Nández. Allí tomando la pelota Villa. Enfrentando a Vázquez. Otra vez con Nández. Aquí Marconi. La pelota para Nández. Acomodando Sevilla. Muy abierto Tevez. La pelota para el capitán de Boca. Marconi. Aquí aparece Zárate. Se desprende más. Marconi otra vez para Boca. Nández. Balón para Villa. Allí va Sebastián Villa con el centro para Benedetto. La pelota de Montero. Boca con la idea, con la intención de dominar el partido. A través de Marconi ser un poco el eje de la circulación de la pelota. Con Tevez moviéndose entre las líneas. Bastante participativo. Saquito de colegio privado el señor Gamero, ¿no? Sí señor, correcto. Va sacando la pelota Montero. Más para atrás. Izquierdos. Entregándola con Marconi. Le han dado la conducción a Zárate por este lado. Veremos cómo se las arregla. Se viene Zárate. Y no sé si está para esto, ¿eh? Que Zárate conduce demasiado, ¿no? No es todos esos jugadores que piensan antes de resolver. Sino que están pensando mientras están conduciendo, ¿no? Y eso no te permite tener una buena visual del campo. Algo le dijo Tevez a Zárate como tiene que manejarla, ¿eh? Va a sacar la pelota Vargas. Habrá salida para el Deporte Tolima que ganó en su presentación. Es así, ¿no? 1 a 0 frente Atlético Paranaense. Marco Pérez, el único futbolista que ya jugó en la Bombonera. Apertura 2009 con la camiseta de Jiménez y Grima La Plata. Hay salida de Bufarini. Allí está buscando Villa. Se va adelantando el colombiano con Tevez. Va el capitán. Sigue Tevez. Se mete más. Marcaban por allí. La busca Zárate. La pelota la perdió solo. Va a salir jugando Carracal. Robles. Arboleda otra vez con Carracal. Robles. Va sacando Arboleda. Izquierdo fauleado. Tiro libre para Boca. Tolima el plan es esperarlo en su propio campo a Boca. Custodiarle los costados con González y Albornoz. Albornoz tiene mucha potencia, es zurdo. Y los volantes cuidar que no haya pases interiores. Va a sacar ese balón Marcone. Empieza a mostrarse Bufarini. Lo tocaban a Villa. Aquí va Sebastián Villa. La pelota para Nández. Mordida por Vázquez. El libre para Boca Juniors. ¿Cuándo es el próximo partido de la tercera fecha de la Copa? 2 de abril con Paranaense de visitante Boca. La pelota de Carlos Tevez. Atención. Se viene Boca. Aquí está Zárate. Se metió más adentro. Zárate con el centro pinchado. Pelota de vuelta. Atención que viene Nández. La pelota le va quedando a Marcone. Allí pelea y roba Vázquez. Y contraataque peligroso. Dos contra dos. Y le diría tres contra dos. Se viene Albornoz. Atención. El cambio es para atrás. Ahí está buscando a González. No podía Pérez. Ahora sí pudo. Insiste Pérez. Atención. Va Pérez con el centro. La pelota al córner. ¿Qué potencia tiene para salir jugando hacia adelante Tolima? Total. Los tres de arriba que parecen descolgados. Encuentran campo abierto y tienen muchísima potencia. Parecen separados entre sí. Pero les basta la potencia individual de cada uno de los futbolistas para comprometer a Boca. Que si no retrocede y no hace bien los relevos, la puede pasar mal defensivamente. Bueno, de cabeza, señores. Debe ser buen equipo el deporte Tolima. Veremos. En ataque, ¿no? 15 minutos. Va González. Atención. 0-0 el partido. El córner de González. Va al centro. Va. Había un agarrón. El tiro al arco. Palo. De Vanguero. Hay tiro de esquina porque hubo un roce. Se salva Boca. Pide en mano, ¿eh? Y el VAR no lo hemos traído a Sudamérica. Por lo menos en esta instancia. Vamos a ver. Después de este córner seguramente la tendremos. Hay córner para el deporte Tolima. Señoras y señores. Se va a adelantar Luis González. Segunda vez que se salva Boca. En poco tiempo de partido. 8-40. Atención. Todo el mundo en el área chica. Como pueden ver. Se vendrá el remate de González. Va a ganar el colombiano de Boca. La pierde luego. Roba Tevez. Acompaña a Benedetto. Aquí está Villa y sale corriendo Bufarini. La pelota para él. A otra vez con Villa. Allí está Sebastián Villa. Busca pie. La pelota la va sacando Vargas. Insiste Nández. Bufarini. El pilotazo queda corto. Rechaza Robles. Allí va a sacar Carrascal. Pelota muy fuerte para Albornoz. Nández. Marcones. Balón para Tevez. Va sacando la pelota Quiñones. Carrascal. En velocidad. Te digo. Sale rápido este equipo. La perdió Vázquez. Aquí va Tevez. Benedetto. Marcones. Nández. Nández. La pelota no llega y le queda a Vargas. En el primer semestre del año pasado fue campeón Tolima. Allí sacando Vargas. No pudo Benedetto. Carrascal. Otro pelotazo. Cómo va a sufrir Bufarini. Para atrás. Se viene Albornoz. Atención. Busca pie para Pérez. Saca izquierdo. Se van por las ramas. Y Bufarini se va a ir al ataque. Es lo suyo. Porque le gusta pasar y es una salida. Va a tener este problema. Albornoz. Puede ser una pesadilla para Bufarini. Por eso hablamos de la necesidad de los relevos. De la reducción de los espacios defensivos. Porque se tiene todo este campo para correr. Ataca Villa. Ataca Boca. Así está Villa. No pudo controlar Vargas. Algo le dice Zarate. Al primer palo le señalaba. Justamente decía. Negro. Negro. Villa. Que fue convocado a la selección del fútbol argentino. Tres. Juanfer Quintero. Arboleda. Y Villa. Va tomando la pelota Arboleda. Aquí está apareciendo Vázquez. Mete Vázquez. Va para Pérez. La pica Pérez. Más. Zarate. Izquierda. Allí está López. Va tomando la pelota Marconi. Otra vez con Zarate. Va a sacar la pelota. Izquierda 2. Allí está Nández. Villa. Otra vez con Nández. Marconi. Nández. Va para Tevez. La pelota de Nández. El toque de Nández con López. Izquierda 2. No tiene salida Boca. Y achica la defensa. Se adelanta la defensa de Tolima. El pelotazo de Nández para Benedetto y Tevez. A esto lo obliga el conjunto colombiano. Justamente para generarle a Boca la reducción y la necesidad de tirar estos lanzamientos. Deben moverse más jugadores sin pelota. Más diagonales. Los de doblamiento. Sobre todo para Villa. Que Villa sí tiene esa capacidad para jugar al espacio. Va tomando la pelota Vargas. Aquí está buscando Vanguero. Vanguero contra Villa. ¿Fue compañero de alguno Villa? Chiquito. De varios Mariano. De Albornoz. De los titulares. De González. También jugó con Vanguero. Vanguero, por ejemplo, que hizo el gol del último partido de Copa Libertadores contra Atlético Paranaense. Bien. Pedían una mano en principio. No. Si es de más. Si rozó en la mano fue totalmente accidental. La pelota de Vanguero. Allí la marca de Villa. Y a Terol para el conjunto. Visitante. Sí vemos. Si fue brazo. Fue accidental. Si rozó en la mano. Pero estaba muy cerca la pelota. No la pudo quitar. La pelota la tiene Marconi. Marconi con Benedetto. La dejó pasar. Aquí está Zárate. Atención. Se viene. Zárate con Benedetto. El pelotazo de Benedetto para Villa. Bajando muy bien Vanguero la pelota. Con Montero. Aquí está buscando el balón Vázquez. Pelota de Carrascal. Vargas. Vanguero. La pelota de Vargas. Robles. Boca deja recibir. No ahora. No presiona. No presiona. Se organiza. Cada uno ocupa su lugar en la distribución geográfica. Y ahí quita. Pero no por presión. Sino por esperar. Por algún anticipo. Alguna intercepción. Baja. Acá. Baja. Acá. Pero no quita. O sea. No puede utilizar la presión como un elemento ofensivo. Allí saliendo Boca. Llegando a los 15 minutos del primer tiempo. Lo mejor lo mostró Tolima. Hasta el momento. Que nunca pudo ganar en la República Argentina. Mariano. Va a sacar la pelota Marconi. Vino mucho a la Argentina. Con esta cinco veces. Allí cortando Vargas. La pelota para Vázquez. Sigue Vázquez. Buena maniobra contra Marconi. Sigue Vázquez. Lo vuelve a molestar Marconi. Vázquez cierra. La pelota es de Andrada. Siguiendo. Muy directo. Vázquez también agarra la pelota. Y si no tiene un pase muy claro. Es capaz de romper una línea con la conducción también. Y ahí ya se enfoca en el ataque. Los dos laterales de Boca. Tanto Bufarini como Más. Deben regresar de inmediato. Porque a veces queda muy mano a mano Boca. Muy partido. Señoras y señores. Sacando la pelota Marconi. Allí la entrega mal. Con dificultad Quiñones. Pero salió. Vázquez. Larry Vázquez. Aquí está Quiñones. El zapatazo largo para que salga. Izquierdos. La pelota la va tomando Andrada. Se empieza a picar. Villa también. Bufarini. Allí va para Sebastián Villa. Ataca Boca. Le pone muy bien. Falta. Cobró el árbitro. En línea. Perdón. Se lo marcó al árbitro. Nicolás Tarán. Pero Villa es un camino porque es un jugador que él está permanentemente insinuando atacar los espacios. Bueno, no sabía que eso era falta a partir de ahora en el fútbol argentino. En el fútbol sudamericano. No fue contra la espalda. En fin. Tiro libre para el deporte Tolima. Estos asistentes son de Mundial. Nicolás Tarán. Además estuvo en el Boca River. Son reglamentos FIFA esto, me acuerdo. Los Mundiales se acuerdan que no se puede hacer nada. Está bien. Imagino que en las ligas también, como pasa en la Argentina, que hemos tenido un referato bochornoso este fin de semana. Va tomando la pelota López. Allí está buscando Bufarini. La pelota para Tevez. El pilotazo para Zarate. Acompaña más. Largo pilotazo para él. Se cruza muy bien Quiñones. Va a sacar esa pelota más. Bueno, hay dos balones en la cancha referí. Ya la tiene Marcone. Aquí está buscando Izquierdos. Esta serie de toques que parecen intrascendentes, Boca lo tiene que hacer a otro ritmo. No con esta parcimonia. Porque los desplazamientos defensivos van a ser mucho más eficientes si Boca mueve la pelota a esta velocidad. Pero jugadores de cambio de ritmo los tiene por la derecha. Pelota larga. Aquí está Benedetto. El pelotazo de Benedetto. No tiene jugadores de cambio de ritmo. No, pero el cambio de ritmo. De elaboración. No, no, pero el cambio de ritmo colectivo. Digo, que la pelota en los centrales del 5 se mueva a otra velocidad. Porque si no, es todo tan anunciado que van a estar siempre marcados Tevez, Zarate. Por segunda vez le vuelve a marcar al faro que Villa se tiene que parar en la mitad de la cancha cuando Boca no tiene la pelota. Va sacando la pelota. Montero. Allí está buscando Villa. Pelea Sebastián Villa. Sale con Marcone. A para Tevez. Marcone. Pelota de Nández. Benedetto. Allí Nández. Marcone. La va cambiando izquierdos. La pelota para Nández Villa. De Nández a López. Quiere jugar contra la línea de los defensores Carlos Tevez. Todavía no se la dan. Ahí va Zarate. La pelota mal. Puesta por Marcone. Esa es una posibilidad. ¿Cuál? Esa justamente. El pase detrás de los defensores es una posibilidad. Pero para eso hay que moverse de afuera hacia adentro. Trazar una diagonal. Porque se adelanta. Empuja hacia adelante la defensa de Tolima. Va a sacar la pelota López. Benedetto se retrasa. Lo espera a Tevez. Mala salida de Benedetto. El envío largo. Buen pase. Viene para González. Allí está González. Acompaña Pérez. Acerca Albornoz. Aquí está Pérez. Atención. La aguanta. Toca para Albornoz. Insiste el Deporte de Tolima. Enfrenta más. Qué lindo centro para... Ahí está Bufarín en el córner para Albornoz. Venía. Hay tiro de esquina para el Deporte de Tolima. No está conforme al faro. La cara lo dice todo. Le plantea muchísimas dificultades. Boca que no gesta a la velocidad adecuada. En la traslación de defensa-ataque lo está comprometiendo mucho Tolima con los tres delanteros. Juegan entre ellos mano a mano. Y en otra velocidad y se imponen. Habrá córner para Tolima. Señoras y señores, 0-0 el partido. Le va a dar esa pelota González. Atención. Se agrupan todos. Ahora se agrupan aquí. Antes fue en el área chica. Le va a dar González. Va al córner, va. El centro bombeado y pasado. La pelota la está buscando. Robles la perdió. Aquí la recibe Carrascal. Otro envío largo para González. Qué bien la mató. Opa. Bien por González. Dame algo de Luis González. Es venezolano, hombre de selección. 28 años. En Tolima ya tiene 29 partidos y 4 goles, Mariano. Lateral que tendrá que hacer Danovi-Banguero. Vanquero había un lateral. O hay, no lo sé. El Independiente de Santa Fe. Claro. Yo no sé si no había un volante. Ahí está otra vez González. No sé si no había un volante. Flaco alto. En el América de Cali. Flaco alto. Fíjense si puede. Era de... Lo dirigía el pecoso Castro. Va a sacar la pelota Marconi. Allí combinando con Nández. Diagonal de Villa. Empezó a pecar Benedetto. Aquí está Tevez. Otra vez con Nández. Marcó a mitad de camino Carrascal. Había falta para mí de Villa. Retrocede con razón el árbitro uruguayo. Va a sacar la pelota el arquero Montero. Y allí la muchachada de Tolima, ¿no? Sí, señor. Muchos que viven aquí en la República Argentina. Ah, no diga. Sí. Va a sacar la popa. Se equivocó por así Vanguero. La presión fue de Villa. Haciendo señas a Benedetto, el técnico de Boca. Chelo. Sí, porque precisamente le está pidiendo para que se muestre un poco más. Porque él recién hizo el gesto. Toquen y piquen. Sobre todo a Villa. Antes de Benedetto. Felipe Vanguero, Mariano Futbolista. Hoy de Millonarios. ¿Quién? Felipe Vanguero. ¿Pero cuál? Que hoy está jugando en Millonario. Uno de los que marcaste vos con ese apellido por ahí. Está bien, pero uno juega de lateral izquierdo, creo, de Santa Fe. No sé cuál es. Este no es. Lateral izquierdo. Y me parece que alguna vez, no sé si había uno en el medio en la América de Cali. Va tomando la pelota Zárate. Hace rato, ¿eh? Allí tomando la pelota Zárate. Marconi. Nández. López. Y izquierdos. Jorge Vanguero, el de América que marcaste Mariano, que ya se retiró. Acá tomando la pelota Zárate. Atención. Zárate metiendo el balón para Tevez. Ahí va Tevez. Se desprende con más. Busca pie. La pelota no llega. El rechazo. Y la devolución de Arbolida. Insiste Boca. Había falta, dice el árbitro. Fue buenísimo. Fue buenísimo. Porque se filtró un pase hacia Tevez. Y Tevez no pudo controlar y rematar. Sino que dio la sensación que el control le quedó muy largo. Esta es la infracción que cobró. La primera, porque la segunda no. Esta, que tampoco me dio la sensación de ser infracción. Señor Oscar Blanco me dice que el señor Ostoquich es el 3. que representa al árbitro en escalón número 3 después de Cunha y del señor Leodán González. Para el ranking con Mebol. Tomando la pelota, Bufarini. Aquí está Villa. Se apoya en Nande. Va con Villa. Le pellizcan la pelota, pero el árbitro dice que hay una anterior falta contra Bufarini. A Bufarini, sí. Va a sacar esa pelota, Bufarini. Viene dentro que no podía. Atento, Quiñones. Va para Arbornoz. El toque de Arbornoz con Vargas. Quiñones. Pelota para González, que dejó pasar contra Más. Izquierdos. Veinticinco minutos. Cero y cero. López. Segunda presentación de ambos equipos. Tolima ganó el primero. Boca empató en Cochabamba. Marconi. Nandes. La pelota de Tevez para Villa. Atención, se viene. Y tiene que cerrar Benedetto. Buen quite. Después mete Villa Murra. Sí. Boca no manda en el partido. Hace jugadas. Quizá está más tiempo en el campo de Tolima. Pero no puede desequilibrar colectivamente. Porque Nandes está en la misma línea que Marconi. Aquí vemos una de las jugadas. Porque Tevez se mueve, pero es el único receptor entre las líneas. De pronto aparece Zárate, pero también de forma intermitente. También aparece aislado Benedetto. No hay comunión. Entonces los avances son poco colectivos. Y no puede dominar eficientemente a Tolima. Va sacando la pelota Álvaro Montero. Allí la busca. Le dio la pelota a Bufarini. El toque de Pérez para Vázquez. Se volvió a acercar el deporte Tolima. Saque de arco de boca. Y Vázquez ha sido protagonista en algunos ataques. Muy expeditivo este equipo. Dos, tres pases. Encuentra un buen marco también. Fíjense allí ese agujero que hay. Entre los volantes de boca y los delanteros que no vuelven. No está Benedetto, tampoco Tevez. Zárate miraba. Y Marcone y Nández quedaron más cerca de los defensores. Entonces se produjo ese hueco para rematar. Ha elegido un mismo perfil otra vez el técnico de boca. Tevez, Benedetto y Zárate juntos. ¿No? Un mismo perfil de jugador. Sí, sí. Correcto. Allí sacando Vargas. Banguiro. Reynoso en el banco es para cuidarlo. Vos sabés que yo pregunté por qué él había recibido una paralítica. Y hoy hablando con gente del cuerpo médico de Boca. Trabajó con normalidad hoy por la mañana. Y por eso hoy está en el banco. Esto tiene que ver con una disposición para jugar contra Tolima. Porque el partido más importante que tiene Boca. Que no va, no creo que le dé para el campeonato. ¿No? Me parece. Es un partido de copa. Hoy es el día que tiene que jugar este chico que es distinto. Aún con sus intermitencias, pero es distinto. Total. Y además se había formado una muy buena sociedad con Química. Entre Zárate. Entre... No. Entre Villa y Tevez. Tevez y Reynoso. Y Villa también. Con Reynoso. Y Villa con Reynoso, sí. O sea, Reynoso los hace jugar. Va a sacar la pelota Arboleda. Aquí enfrenta a Marcone. El toque para González. Se apoya en Pérez. La rebota larga, pero está atento. Carrascal. Vázquez. Robles. Arboleda. Le cuesta mucho recuperar la pelota a Boca. Qué bien González. Qué falta de tarjeta. Perfecto el árbitro contra Izquierdos. Impecable el uruguayo. Tiro libre para el deporte Tolima. Y empujones de Arboleda. Con Nández. Porque el que se para es Marcone. Decías. Le cuesta mucho recuperar la pelota a Boca. No tiene coordinación. Y claro. De pronto Marcone y Nández son insuficientes. Zárate, Villa y Tevez no están en los lugares ideales. Porque no coordinan justamente la presión. Con los volantes más defensivos. El mejor jugador hasta el momento. El chiquitito número 15. Luis González. Al que le cometieron la falta. Hay tiro libre para el Tolima. Que ha mostrado ser más interesante que Boca. En lo que va del primer tiempo. Atención. Le va a dar González. Allá fue Vargas. Para Quiñones. Pérez. Albornoz. Ahí va el toque va. La mete González. Centro para Quiñones. El árbitro dice que no ha pasado nada. Y que es arco. El pilotazo largo. De Andrada. Le rebota Tevez. Por eso es lateral para el deporte Tolima. Para sacar esa pelota. Juan Arboleda. El partido que hacías mención contra River. Por Copa Libertadores. Mariano Manio 2004. Había ganado River 3 a 2. Allí tomando la pelota. Quiñones. Arboleda con Zárate. Juega el trote Boca. ¿No? Sí. Cuando hay que recuperar. Jansino. Híbrido. Inexpresivo. Nández. La pierde el Uruguayo. Va sacando la pelota. Carrascal. El toque para Álbornoz. Vázquez. Aquí está Carrascal. La pelota para González. Se viene Arboleda. Atención. Arboleda. Por allá no hay nadie. Sí, Bufarini. Corre más rápido que la pelota Bufarini. Por eso la pierde. El toque de Vargas. Quiñones. Va sacando la pelota Carrascal. Allí con Vargas. Con Robles. Con Vanguero. Robles. Y esta es una parte del juego. Boca decide replegarse. No puede capitalizar la presión para que los ataques sean más cortos. Para utilizarlo también como un elemento ofensivo. No puede. Entonces está obligado siempre a recuperar muy atrás y a dar muchos pases para llegar. La pelota de Zárate. Aquí más. Izquierdos. López. Balón para Tevez. Marconi. Y le dice Sara Tebeni. La pelota de Izquierdos. Aquí con más. Lo marcaba Arboleda. Nández. Tevez. Otra vez con Nández. Se viene Boca. Allí va Nández. Perdió el balón por pisarla. La salida con Robles. Vanguero. Marconi. Bufarini. Y se la dio uno de blanco. Vázquez. Está jugando mal Boca ahora. Aquí está González. ¿Por qué ahora? No, pues acentuó en los últimos minutos. Aquí buscando la pelota González. La pelota bien más. Porque van 32 minutos y yo no vi nada. No, más dinámica le falta. Más creatividad cuando llega a ciertas zonas del campo. Velocidad de juego. Velocidad de juego, ya lo hemos dicho. Más movilidad, más desmarques a favor del que tiene la pelota. El córner que tiene que hacer González. Atención, va el córner, más. Saca la pelota, Benedetto. Allí buscando Carrascal. A empezar la jugada con Montero. Todo el mundo habilitado. Balón largo. Allí que bien que la mató Pérez. Atención, Pérez. Qué extraordinario cómo había bajado la pelota. Porque además sacó al defensor, se acuerpeó y ganó la posición. Y en el mismo movimiento prácticamente detuvo la pelota en el aire. Ahí lo vieron Alfaro. Vamos más. No por Emanuel más. Sino vamos más a este equipo de Boca que está planchado. La va tomando Zárate. Aquí va Zárate contra Vázquez. Tevez. Bufarini. Se apoya en Zárate. La pierde Zárate. Va con Tevez. Se tendrá que venir por acá más, pero está tomado. Marconi. Izquierdoz. Muy quieto. Muy quieto. Algunos jugadores están muy quietos delante de la pelota. Allí el toque de más. Benedetto. Se le cuelga de arriba a Quiñones. Tiro libre para Boca. Bueno, Boca tiene pelota parada. No está Reynoso. Está Zárate para entrarle. Hay tiro libre en 34 minutos que se van a cumplir. Allá va López. Atención. Se suma Izquierdoz. Y la gente quiere llevar al equipo hacia adelante. Se da cuenta en el momento del partido. Se viene Boca de arriba. No, Tevez lo va a hacer. Lo mandó a Zárate. Atención. Va Tevez. Se adelanta el capitán. La mete Tevez. ¿Por qué Tevez patea pelota parada y no Zárate? Benedetto. Y ahí se lo ganó porque en realidad Zárate lo quería patear. Ah, bueno. Saca la pelota izquierda. Va al centro. Va López. Señoras y señores, la primera de Boca. Sí, sí, fue bueno. Y quiso hacer eso, ¿eh? En el viaje de la pelota ya preparó el cabezazo para... Para colocarla de emboquillada por arriba del arquero. Plenamente consciente de la posición del arquero. ¿No? Que el arquero tiene que estar en una zona intermedia. Entre ir a cortar el centro y proteger el arco. Hay muchachos de selección aquí. En Tolimá. Tenés a Montero justamente. El arquero que en esta última por Queiroz no fue convocado. Pero venía siempre siendo uno de la selección de Colombia. ¿El equipo de Boca Juniors tiene alguno? Andrada, Marconi, Nández, Villa. Allí va el colombiano. Se le escapa la pelota. Apoyate con el 10. ¿Eso quién? A Villa le dijo apoyate con el 10. Correcto, sí, que lo tenía al lado. Muy bien. Pelota larga para Albornoza. Aguantame la torre. Ahí cierra López. Decías. Es que están lejos entre los jugadores de Boca. Entre sí. Villa, Tebe, falta asociación. Faltan puentes en la elaboración. Y uno de ellos es Reynoso. Reynoso es vital en ese aspecto del juego. Bueno, lateral para el deporte de Tolima. No ha parado de gritar el público de Boca. Allí buscando el balón, Pérez. Vanguero. Va al centro, va. Atención, carga Vázquez. No puede Pérez. Tebez. Marconi. El pelotazo de Marconi para más. Benedetto dice, tirame la mil larga para la derecha. Sí, le hizo el gesto porque le picó justo y cuando vio que iba para la izquierda le abrió las manos. Arboleda. Chiquiño. Vos sabés, Mariano, que este equipo de deportes de Tolima el fin de semana vuelve a jugar el clásico frente a Atlético Huila. Había falta de atrás contra González. Amorestados en la noche. Opa, se paró otra vez enojado González. Únicamente por el lado de Boca. Izquierdos. No tenemos en el conjunto visitante, señor. Lo están yendo a buscar a González. El enojo con Nández. Y la pelota es de Quiñones. Quiñones con los pies se la saca de encima permanentemente. No es preciso por ahora el primer central. Robles. Arboleda. Otra vez con Robles. Aquí va para González. Ah, bueno. No quiere Milonga. Izquierdos. El lateral que tendrá que hacer Arboleda. 37 minutos. 0 y 0. González. Lo saca más. La pelota rebota en Arboleda, no. Dice el árbitro. El asistente que es para el deporte de Tolima. ¿Fabra vuelve o no? Vos sabés, ahora te cuento algo de Fabra. Arboleda que mete ese centro. Allí la deja a muerte Izquierdos. La toma Albornoz. Pelota adentro para Vanguero. Oh. Yendo al piso ambos con Bufarini. Le queda esa pelota. Andrada que mete el cachetazo ya para Villa. Ahí está Sebastián Villa. Atacando Boca. Solo Benedetto acompaña. Sigue Villa. Buena maniobra del colombiano. Atención. Ahí está Villa. Benedetto. Estaba un Usai TV que molestaba para mí. Sí, sí. Igual es del arquero. En línea levantó la bandera. Interfería en el arquero. La visión. Pero fíjate como Villa se perfila para tirar un centro ahí y corta hacia adentro también en ese sándwich que quedó entre los dos jugadores. Perfecto lo de Villa utilizando a uno y a otro para engañar y gambetear hacia adentro. Tiro libre para el Deportes Tolima por el upside de Tevez. 38 y medio. Va sacando la pelota. La busca Pérez forcejeando con López. Los agarró la ola. Y no llegó ninguno. Va sacando Bufarini. Ahí está Vargas. No salta Benedetto. El toque de Robles. Quiñones. Vargas. Allí Albornoz. Mete Bufarini. Va buscando Carrascal. Quiñones. La pelota para Carrascal. Vanguero. Vargas. La boca acá no le inquieta. El pelotazo largo viene para Albornoz. Bufarini. Que pierde. Ahí está Albornoz. El arquero Andrada. Esperaba el centro. Atrás Pérez. Sigue González ahora. La pelota la está buscando. Vázquez. Arboleda. Aquí está Vázquez. Va al centro. Queda corto. Andrada. Termina siendo un riesgo dejar jugar tan libre a los centrales, al volante del adversario. Porque cualquiera es capaz de colocar un pase, de salir jugando, de triangular y de... Empezar a construir alguna jugada de gol. Está muy pasivo Boca. Va sacando la pelota Tevez. Tevez con Villa. Acompaña a Benedetto. Primero con Tevez. Tevez que va. Se tiró para mí, eh. Correcto el árbitro. La va sacando Quiñones. Allí está Marcone. Apertura para Nández. Le pasa a Bufarini. Va al centro de Nández. Muy pasado. Ahí saque de arco para el Deportes Tolima. No solo que no juega bien Boca, hoy la está pasando mal Bufarini. Mirá, justo viene la reiteración ahí. Sí, sí. Lo tiene permanentemente Albornoz como una potencial amenaza cuando no es en carrera. Le gana la espalda. Es, en este caso, un lanzamiento a su espalda que no pudo contrarrestar. Es simple Tolima. Pero también cuenta con la complicidad. Un Boca demasiado inactivo, pasivo, expectante. A sacar la pelota en 40-40. Vázquez con González. Otra vez con Vázquez. Aquí recibe Arboleda. Seguide Arboleda. Le mete los brazos arriba. Lo choca bien Tevez. Zárate. Tevez. Lo corta Arboleda. Izquierdoz. Marconi. La pelota para Zárate. Allí buscando a Nández. Se desprende en diagonal Bufarini. Lo cerró bien Albornoz. Por eso la pelota ya es de López. Aquí está Marconi. López se adelanta. Izquierdoz. Aquí buscando la pelota otra vez López. Zárate. Zárate. Calón para Tevez. Levanta para más. Se viene con González que lo marca. Y más. Le erró a la pelota. Señoras y señores. Saque de Arco. Cuando quieras te cuento lo de Fabra. Cuando quieras. Cuando quieras a propósito de Manuel Más. Bueno, vos sabés que hoy vuelve después de nueve meses. Había lesionado el 9 de junio. Ligamento cruzado. Hoy vuelve al banco. Y me contaban integrantes hoy antes del partido del cuerpo técnico. Que la idea es ponerlo con San Martín de Tucumán. La única duda en el análisis táctico. Es que el equipo de Caruso Lombardi. Obviamente en el juego aéreo es complicado. Y no quieren ceder en eso. No podía Benedetto retener el mal saque de Montero. Pero igual la tiene Tevez. Atención. Atacando Boca. Aquí Zárate. Zárate que va contra Arbolida. Buen centro. Benedetto que no puede. La pelota la está buscando Villa. Villa para Bufa. Meta Rabona para disimular lo del otro día. Aquí está Nández. Libre Tevez para el gol. No lo vio por adentro del área chica. Se había demarcado bien Tevez. No lo vio Nández. Pero buena esta. O buena esta. Si lo hubiesen observado. Sí. Porque hicieron una maniobra profunda sobre la derecha. Y apareció el centro atrás. El temible centro atrás. Cuando la muestren otra vez van a ver la posición de... Así la falta de Villa. Hubo remolino, ¿no? Sí, porque Marcón empujó a uno. Después vinieron varios futbolistas de Tolima. Tevez los terminó separando. Muchos de Tolima se enojaron con López, el marcador central de Boca. Hay tiro libre para el deporte de Tolima. 43 minutos y medio. El pelotazo largo para Vázquez. Allí gana López. Levanta. La querida Robles. Levantaba antes Carrascal. La pelota jugada de Marcone. Va sacando Andrada. López. Mirá hasta dónde baja Tevez. Allí Tevez. Villa. Se adelanta Nández. Sigue Villa. La pelota para Nández. Marca Vargas. El único que cambia el ritmo que intenta es Villa. Y sí. Ahora nadie lo acompaña con criterio hoy. Por lo menos hasta ahora. Veremos qué pasa en los últimos minutos de este primer tiempo. Zárate. Zárate pateó al arco. Lo trabaron. Ahí está Benedetto. Limpio quite contra Benedetto. Sacando la pelota Vázquez. El toque viene para González. La busca Carrascal. La podía Zárate. Es reinoso por alguno de los... De Zárate o de... La Tevez está siempre con más ganas que Zárate, ¿no? Yo creo que hoy reinoso en el segundo tiempo. Si esto sigue así va a ser... Es el más fácil que es Villa para el técnico, ¿no? Sí. Porque siempre es el más fácil. Sí, es el más fácil. Y cuando se cumpla el tiempo, uno más. Amarilla para Marcones. El segundo. Que copa todas las paradas, ¿no? Sí. Aparte empujando a todos. Sí, sí, sí. Esa es ver un poco de impotencia. Creo que él... Entre tiempos le va a venir bien a Boca. Para refrescar ideas, para... Para que el entrenador pueda hacer alguna modificación sustancial en un primer tiempo plano. Diría de Boca. Y que necesita más fútbol, más creatividad, más asociación, más velocidad, cambio de ritmo, más sorpresa también. Y creo que el Reynoso puede contribuir en varios aspectos de esto. Hay un correcto arbitraje del señor Ostojic hasta el momento. Pelota larga. La va sacando López. Ahí está Villa. Villa contra el mundo. La pierde por allí con Albornoz. Gana Vázquez. Buen partido del 5, Vázquez. Pelota que le va a quedar a Andrada, señoras y señores. 45, 40 y pico de este primer tiempo. Sin goles en la bombonera Boca. El Deporte Tolima. Se va a terminar la primera etapa. Allí está buscando Nández. La va tomando Marconi. Zárate. Y el árbitro uruguayo marca el final. Ha sido más claro y mejor el conjunto visitante aquí en la bombonera. Boca 0. Deporte Tolima 0. Se ha terminado el primer tiempo. Sí, sí. Sobre todo en la primera parte de esta primera etapa. Cuando Boca estaba muy desorganizado, perdía la pelota, no finalizaba los ataques. Y los arrestos, los arranques de Tolima lo intimidaron y crearon algunas posibilidades de gol. Después se fue apagando también Tolima. Conforme con neutralizar a un Boca de un primer tiempo inexpresivo. Bien, señores. Allí el faro. Andás a ver qué protesta porque el árbitro ha dirigido correctamente. 0 para Boca. Por ahí es mejor dar una buena charla desde el tiempo que hablar con el árbitro, ¿no? Seguro, seguro. La orden del juez y el segundo tiempo en marcha. 0-0 el partido. Primer pelotazo de Quiñones. Allí López que despeja. La busca Villa. La pelota la sacó Robles. Vanguero. Vanguero. Amonestados en la noche. Dos. Mariano por el lado de Boca. Izquierdos y Marconi. No tenemos amonestados en Deportes Tolima. El lateral de Vanguero. Pelota de Carrascal. Vanguero. Otra vez con Carrascal. Allí sale Robles. Albornoz. Pelota al medio. Marca López. No podía Pérez. Marconi con Izquierdos. La pelota queda corta. Devuelve Carrascal. López. Zárate. Zárate no es mejor cuando pisa el área. Más cerca del área. Atención que va González. Marca más. Zárate. ¿Qué tan atrás? Zárate delantero. Tiene vocación de delantero. Tiene jugado en los últimos metros. Allí tomando la pelota Benedetto. Nández. Villa. Va Sebastián Villa. Mete el chanfle bueno. La pelota va para la posición de Zárate. Allí donde tiene que pesar. Ahí tiene que pesar Zárate. Tiro libre. Y amarilla para Arboleda. El primero en el conjunto visitante. Yo soy partidario que Zárate tiene que jugar libre. Pero claro. Alguna explicación. Más razonable que la mía debe tener el entrenador. Estos jugadores necesitan libertad. Para intuir. Y esta vez va Zárate para el tiro libre. Señora, señores. 0-0 el partido. Es el comienzo del segundo tiempo. Atención. Zárate que puede entrarle a la pelota en forma directa. Veremos. Izquierdos. López. El resto menos Villa, Bufarini. Atención. Se va a adelantar Zárate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Zárate. A los dos minutos del segundo tiempo. Abriendo el marcador. La pelota parada de Zárate. ¡Oh! ¡Gol de Boca 1! Deportes Tolima 0-0. Zárate lo hizo. Allí está la seña. Primer palo. Y en contra. Es un gol en contra. El centro es buenísimo. Porque daña. Hace daño ese centro. Porque el arquero no puede salir a esa zona. Por la velocidad del envío. Porque cualquier rosa imperceptible se transforma en esto. Y fue gol en contra. Pero la pegada de Zárate fue meritoria. Ganando por 1-0 Boca. La pelota la va tomando Carrascal. Allí está buscando la salida. Vázquez. Le queda Villa. La pierde Villa. Aquí está Vanguero. El otro para Pérez. Bufarini directamente. No lo terminó tocando Albornoz. Ahí lateral, señores. ¿Puedo decir octavo gol de Zárate o no? El otro gol en contra de Pérez. Marco Pérez. Pero bueno. Para mí rosa la pelota. El colombiano. Yo si anoto en referirse lo doy a Zárate. Si es de Zárate. Es el octavo gol con la camiseta de Boca. Y el cuarto. Que hace a nivel internacional. Y el segundo consecutivo. Porque había metido en el 3-0 por el fútbol local. Va a sacar la pelota Bufarini. 1-0 el partido. El toque de Nández para López. Así va tomando Izquierdos. La pelota para López. Izquierdos. Ahí está buscando Tevez. Larga para Zárate. Va reventando la pelota. Montero. Pérez que busca. Gana Izquierdos. Albornoz. Albornoz que va contra Nández. Allí Carrascal. El toque para Robles. Albornoz con Robles. La pelota la va tocando González. Nández que lo marca al número 15. Insiste con la pelota Tolima. Gana Boca. 1-0. Allí pelea. Bien Villa. Lo esfuerza Tevez. Y la pierde Robles. Y sale Nández. Y ahora se puede acomodar mejor Boca. Veremos. Benedetto trabado por Quiñones. Arboleda. La choca Benedetto. Arboleda. Y es córner. Tiro de esquina para Boca que gana 1-0. Aquí en su casa. El empuje que da el gol. La vitalidad. Es lo que Boca en este momento tiene como un gran capital. Señora, señores. Es córner. Hay manotazos entre Quiñones. Ahí lo llama Quiñones. Es izquierdo, ¿no? Sí. Atención. Va el córner otra vez. Empieza a cerrar. La querida Benedetto no podía. La busca izquierdos. Levante izquierdos. Ahí está la pelota de López. Sí. López le erró. López va. Mete taco. ¿Qué gol? Se perdió López. Sí, había quedado habilitado. Le erró López a la pelota y se perdió el segundo gol de Boca. Se salva el deporte Tolima. Va a sacar Arboleda García. El entrenador gamero ahora Mariano muy preocupado. Pide orden y tranquilidad. Más que buscando. El cambio de frente se vino para Albornoz. Bufarini. Bufarini. Bufarini Villa. Allí se apoya Nández. La pelota de López. Acá Andrada. La busca Tevez. La busca Tevez. Benedetto. Tevez. La deja muerta. Carrascal. Pelota al medio para Pérez. ¡Ah! Tequierdos. Veremos si tiene espacio Boca. Sí. Aquí se viene Villa. Señoras y señores. Va Boca. Villa. Agachó la cabeza. Y se la robaron. Y allí saldrá Panquiro. La busca López. Primero Marconi. Además cuando hay una gambeta de Villa. Cuando él puede explotar los espacios. Lo doblan. Y hay poca colaboración. Porque él va a una marcha. Y se empeña en gambetear. Es lo mejor que hace la gambeta. Cuando tiene espacio. Allí tomando la pelota más. Más que mete para Benedetto. Con Quiñones encima. La apertura con Zárate. Zárate. Benedetto. Va para Zárate. Espera más adentro. Quiñones. Zárate que pelea. Allí buscando Nández. Nández con Benedetto. La pelea Nández. Traba Nández y es arco. Está claro que ese gol reforzó el ánimo. Vamos a ver. Para mí es gol en contra. Porque está claro que la pelota va al arco. Pero una pelota para el arquero controlable. Y le cambia la trayectoria. De todas maneras es un dato relativo. La pegada de Zárate lo suficientemente exacta fue como para comprometer seriamente. Además fue un lanzamiento que hizo mucho daño. Fue al lugar indicado. La pelota, la pelea de Marconi. Aquí está el bornoz. Bufarini. Nández. Bufarini. Saca Nández. No podía Benedetto. Gana Vargas. Izquierdos. Le error a la cancha. Lateral para el deporte Estolima. Va a sacar la pelota Vanguero. Carrascal. Allí buscando Vázquez. Arboleda. González. Lo frena más. Ni pudo. Es bueno González, ¿no? Contra más. Sí, sí. Ahí hay un uno contra uno. Igual que por el otro lado Albornoz con Bufarini. Los duelos individuales son vitales para este equipo colombiano. Lateral para el deporte Estolima. Allí González otra vez. González contra más. El árbitro marcomano creo. ¿Puede ser? Correcto. Sí, señor. En el torneo local Luis González, a quienes están ustedes destacando un montón, es el goleador de Estolima con tres tantos. Quiero marcar algo reglamentario. En el banco ahora se permiten 12 futbolistas. Boca tiene 9. Pero a la hora de calentarlo tienen que hacer por turno, como en el Mundial. Son cuatro los que se permiten. Va a sacar esa pelota. Andrada. El envío para Benedetto. Aquí buscando a Marconi. Siempre la quiere Villa. No se la larga. Aquí viene Nandes. Zárate. Zárate que mete para más. Atención. Va Benedetto por adentro. Centro, centro, pero adentro. Estaba adentro para mí. El niño levantó la bandera. Gol. De Boca se queja el arquero. Boca 2. Deportes, Estolima 0. Benedetto lo hizo. Casi con seguridad podemos decir que ingresó a la pelota. Nandes le pasa por afuera con mucho sentido más. No hay posición adelantada. Benedetto rectifica su posición. O sea, aguanta. Ahí aguanta. Observando la posición de más. Y su posición también con respecto a la pelota. Para mí estaba adentro. El cabezazo es letal. El niño tardó muchísimo en levantarle al árbitro. El primero que fue al círculo central fue el árbitro, chicos. El niño luego. Sí, sí, sí. Primero. Y después el árbitro levantó acompañando la corrida. Bueno, está bien. El árbitro. El niño en realidad desvirtió. Ya que. Porque si no, ¿para qué levanta la bandera? Bien. Bien, bien. Golazo. Estuvo bien en línea. Un gran centro de más, ¿eh? Un gran centro de más. Señoras, señores. 2-0 ganando Boca. Algo habrá pasado en el entretiempo, ¿no? Y el gol ayudó también, ¿eh? ¿El primero? ¿El primero? Sí, sí. Cambia, cambia. Cambia el estado de ánimo, la disposición de los dos. Se enojan los suplentes de Boca con el árbitro. Tiro libre, la falta contra González. Ganando Boca, 2-0. Aquí está Carrascal. La busca Vázquez. González. Mete el chanfle. La quiere Albornoz. No podía Pérez. Saca López. Villa que pierde la salida. Saca López. Aquí está Marconi. Bufarini. Encerrado. Andrada. La pelota de frente. Es de Vargas. Aquí está buscando Albornoz. El lateral que tiene que hacerse por intermedio de Vanguero. En el banco Alfaro aplaudió a más por el centro y ahora te tiro un par de datos que tienen que ver con Benedetto. Vanguero. Vanguero pegó Hernández. Benedetto tiene 65 partidos, 43 goles y en 10 partidos internacionales 6 goles para el Pipa Benedetto. La pelota de Vanguero adentro. Allí buscando Pérez. Marca López. Otra salida para el equipo colombiano. ¿Qué habrán dicho en el entretiempo? Estamos bien. Lo tenemos controlado, ¿no? Y se le dio vuelta al conjunto de Gamero. Hay falta. Marca el árbitro. Será tiro libre contra Vanguero. El otro dato estadístico, Mariano, que tiene que ver con la historia de Alfaro en Boca. Este es el gol número 20. Desde que Alfaro es el conductor técnico de Boca y lo hizo Benedetto. ¿Cufarini no es amonestado por esto? ¿No fue amonestado, digo? Me parece que no. Bueno. Tiro libre de Deportes Tolima. Atención, va González. Dos a cero, ganando Boca. Catorce minutos, segundo tiempo. Allí va el centro de González. La pelota la saca Benedetto y a correr ahora con Tevez. Tevez y Villa. La pelota se frenó un poquito, pero va Villa igual. Si la cambia de frente, Zárate. Por la duda te digo, está Zárate. Pelota de Tevez, 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 está Zárate. ¡Zárate! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Zárate. Catorce minutos y medio. Boca tres. Deportes Tolima cero. Ni el más optimista podía pensar una ejecución, un contraataque formidable de Boca. Porque Boca ahora parece más ligero, más astuto, más veloz, más enchufado. Y Tolima más desorganizado, más caótico. Una obra maestra del contraataque. Todo bien. Villa haciendo la pausa. La había comenzado después de un despeje. Tevez que hace una pausa, una pausa muy oportuna, esperando que llegue Zárate y Zárate que abre el pie ante una desesperación de Tolima que después de una pelota parada no tuvo la velocidad para regresar y no pudo componerse defensivamente porque Boca no le dio ese margen ese tiempo. Lo rápido que estuvo Tevez en el contraataque, en la salida, aunque él no... la pelota después va para Villa, pero él arrancó furioso Tevez, ¿eh? Mariano, señor. Entró el once. Luis Caballero toma el nota en la cabina. El que se fuese el catorce, Rafael Carrascal. Ahora sí no hay duda que es de Zárate, entonces yo le sumo la anterior. Son nueve goles, es muy bueno el promedio de Zárate que después te lo doy Mariano y otra vez Boca vuelve a convertir tres goles. Allí la pelea Caballero. Ahí falta el ataque, dice el árbitro uruguayo. 3-0 Boca, tiro libre para el equipo argentino. Va sacando la pelota López. Andrada, como le cuesta a Tolima en la Argentina, el único punto contra Independiente en Sudamericana 2010. López con Andrada. Aquí está Marcone. La busca Benedetto. Para mí se lo come, sí señor. Quiñones. Y va a ser amonestado. El 3. Tiro libre para Boca. El único equipo colombiano que ganó en la cancha de Boca, Atlético Nacional de Medellín. ¿En qué época? Ya te digo. Está ganando Boca 3-0. Benedetto. Tevez. Zárate. Ya la tiene Tevez. Pelota de Marcone. Allí buscando Tevez. Ahí está Zárate. Se enchufó Zárate. Tras haber convertido. Los tantos. La pelota de Tevez. Aquí está Izquierdos. Andrada. La busca Marcone. Limpia para Bufarini. Mete Vanguero. A sacar la pelota al lateral izquierdo. Sigue Vanguero. Aquí está apareciendo Albornoz. Centro de Vanguero. La peina por allí. Marcone. Va buscando Zárate. Repentizó sobre la obra en esa maniobra porque... Quiso Cerote y el rebote le terminó quedando para que se fuera por afuera. Villa. Va Zárate por afuera. Aquí se viene Boca. Benedetto espera fuera del área. La perdió Zárate. Allí está buscando más. Había falta anterior de Zárate lo que marca el juez del partido. Y el tiro libre para el Deportes Tolima. 3 de abril frente a Bilserman. El próximo rival que tendrá Deportes Tolima. Que hasta aquí tiene solamente 3 puntos por esa primera victoria frente a Atlético Paranaense. Va a sacar esa pelota. Montero. El pelotazo frontal para Pérez. Allí con Izquierdos. Albornoz. Albornoz. Y de pronto el partido tuvo un giro inesperado pero rotundo. Y ahora Tolima quien deberá soportar mucho tiempo con un 3-0 en su espalda. Veremos cómo se lleva. Si Boca puede seguir aumentando el resultado y manejando el partido a placer. Va a sacar la pelota Andrada. El pelotazo buscando a Benedetto. Aquí viene Zárate. Benedetto. Va por afuera Villa. Lo voltearon a Nández. Señoras y señores arranca Pérez. Va picando Caballero. Viene Albornoz. Bufarini. Ahora son todos aplausos para Bufarini. Después de un primer tiempo con muchas dudas. ¿Quién se viene? Nilsson Castrillón. Hombre de 23 años. 1,80m. Nacido en Colombia. Va a sacar la pelota Andrada. La pelota larga para Benedetto. Se la bajó mal a su compañero y ahí está Caballero. El toque de Robles. Vázquez. Arboleda. La pierde. Y la va recuperando. Y va Tevez. Señora, señores. Ganando Boca. 3-0. Engancha bien Tevez. Tevez. Hizo bien. Hizo habilitar a Benedetto. Sí. Hizo bien. Cortó hacia adentro. Lo vio a Benedetto que llegaba. Intentó un pase complejo. Pero era un pase que iba a lastimar mucho. Va sacando Vargas. Queda corto. Mete Villa. Segunda variante en el equipo de Gamero. Afuera, Arboleda. El 21, el lateral que está amonestado. A la cancha, el número 11, Luis Caballero. ¿Cómo? Luis Caballero no había entrado. Castrillón. El 13. Va tomando la pelota. Robles. Ahí está buscando Vanguero. Bufarini. Hierde limpio. Albornoz. Choca Bufarini también limpio. Pérez. Y aquí está Nández. Correcto el árbitro, insisto. Hasta el momento. La pelota es del capitán Zenaice. Ahí va Villa. Va a la espalda del jugador. Robles. La tiene Sebastián Villa. Bien, Villa. Muy bien. Siempre dispuesta a la descarga. Clarito. De Valero. Sí. Y está muy desarticulado, lógicamente. Porque lo emocional tiene una gran influencia. Y a partir del primer gol, Boca sí se adueñó del partido. Y empezó a correr más, a tener mucho mejor manejo, tomar decisiones adecuadas. Cosa que en el primer tiempo no había hecho. Córner corto de Tevez. Córner corto de Tevez. Allí con Zárate. Espera Villa. La tiene el colombiano. Alguien que salga a recibirla por el medio. Mete Villa. Se obligó a esto. Y pelota larga. Ahora, es increíble, ¿no? Tevez se la pide, cierto, en el área ahora. Pero nadie rompía. Que estaban todos tomados de la media luna, de espalda al arco. Para arrimarse y tener una salida para tocar corto. Sí, sí. Confían también demasiado en la gambeta de él. No, pero se obligó al pelotazo. Aquí está el gol. El primero, por lo menos. El más determinante. El que rompió el partido. No solo el resultado, sino el desarrollo. La pelota la va sacando López. Aquí está Nández. Saludos grandes al señor Juanjo de Turris, ¿eh? Que hoy cumple años. Mi amigo, Juan. Ah, felicidades. Mariano. La pelota. ¿Cómo, Marce? Vos sabés que te quería completar lo que me habías preguntado. Que cuarto de final de la Sudamericana, 1 a 0. El único triunfo de un equipo colombiano en la cancha de Boca Atlético Nacional. La va tomando Andrada. Allí Marcones. Va sacando la pelota izquierda 2. Infracción de Castrillón contra Zarate. Este resultado no habilitará la posibilidad de poner a Fabra. Y sí. Si está en buenas condiciones. Para hacerlo mover hoy. Sí, no está mal. Upa. La perdió Nández. Aterrizó con la cabeza el uruguayo. Insiste Pérez. El otro para Albornoz. Le pasa a Vanguero. Albornoz. Tevez dando una mano. Se enojó el señor Gamero. No lo van a escuchar. Bastante se enojó. Va a tomar la pelota Montero. Allí la salida con Quiñones. Vázquez. La pelota para Caballero. Vanguero. Centro de Vanguero para Pérez Pasados. Acá más. Aquí se viene Robles. Vázquez. ¿A quién pedían? No, a Fabra. ¿A quién dijo vos? Reynoso. No, Reynoso. Es el momento de Reynoso. Allí Vanguero. Va tomando la pelota Albornoz. Hoy va a tener que tener tacto para sacar al Faro, ¿no? No va a sacar a Tevez como el otro día. Metiendo la pelota. Ya Zárate hizo dos goles. Por ahí es por él, ¿no? Ya te confirmo. ¿Y por ahí para recibir la ovación de Zárate? No, por eso. O sea, sería por ahí más lógico. Sí. Pero en Cochabambas me parece que a Tevez lo sacó mal, ¿no? Sí, sí. Como tercer mediocampista. Reynoso. No creo que ni por Nández ni Marconi. Va sacando la pelota izquierda. Allí buscando Benedetto. Aterriza por Quiñones. Tiro libre para Boca Juniors. Se terminó el partido para Villa. Le agarra siempre. Ay, Pichi, ¿no? El partido con San Lorenzo ahora también puede pesar en las piernas de los jugadores. Y Villa lo jugó. Mirá la gente como se para con el colombiano. Yo te digo que... Hoy es un partido. Entra Reynoso. Es un partido para con el 3-0. Se siga luciendo Villa con espacio. Pero bueno. Yo creo que lo que se prioriza ahora cuando empieza la seguidilla del partido es el bienestar físico de los jugadores. Y evidentemente este partido parece resuelto y Villa puede acumular algo de cansancio de los últimos partidos. Sobre todo el partido pasado con San Lorenzo. Va tomando la pelota Nández, Benedetto. Va Nández, Benedetto. La va recuperando la salida. Vázquez. Aquí está Caballero. Ataca al Deportes Tolima. Vázquez que recibe. González. González con el centro. Atención. Epa, lo pudo. Muy bien Andrada. Porque lo pudo haber confundido López. ¿Cuál? ¿Eh? Reynoso. Cuando quieren la historia de Marco Pérez en la Argentina. ¿Y con quién va a descargar Boca ahora? Es cierto, hay espacios, ¿eh? Cualquiera que pique, si no es defensor o volante. Se va a sostener desde el control del juego, ¿no? Con Reynoso tocando y ir ganando mejor. ¿Vos lo sacás a Villa igual? No, yo no lo saco. En este partido no. Va tomando la pelota Tevez. Allí está Benedetto. Y va a picar Bufarini mil veces, como en esta. Bufarini. Bufarini. Va Benedetto. Va Benedetto. Ahí está. Toma Marte. Ahí va Nández. Esto viene. Esa Rebona me parece que se le dedica a algún excompañero. O algunos excompañeros, como diciendo. Aquí también. Beto Ramona. Reynoso. Falta de más que, señoras y señores. Tiro libre. Tiro libre. Favorable a Boca. Curiosamente Bufarini la hizo con el mismo resultado, ¿no? 3 a 0. Hoy no sé si va a pedir perdón. Amonestado. Marco Pérez, el delantero de Tolima. Se estaba peleando con Lisandro López. Bueno, señores. Tevez la tomó. Sara te dice, yo ya hice uno y medio, o dos, o uno, ¿sí? Lo va a dejar el capitán de Boca. Izquierdo va al área. Ve a ver cómo le toca la mano más. Ve a ver cómo lo festejan a Bufarini. Señoras y señores. Hay tiro libre de Boca. Es un buen momento para el cuarto gol. No hay distancia todavía, creo yo. Pelota barrera. Garando Boca 3 a 0. Atención. Benedetto detrás por las dudas, pero Tevez se adueñó. Veremos. Tiro libre para Boca. 28 minutos y medio. Atención que ahí va. Se adelanta Tevez. Yo la verdad que con la pelota parada no lo tengo mucho a Tevez. Pudo haber hecho mil goles de tiro libre, pero no lo tengo. Bufarini corta hacia adentro en el segundo intento. Y ahí. Tomá. Tomá. La novena. Tomá. La carrera. También con el 3 a 0. Resultado holgado. Pero bueno, no siempre los futbolistas lo toman esto como parte del espectáculo, sino también se sienten humillados. Y con un 3 a 0 duele más cualquier gesto que el adversario haga. Tevez. Lo tumban al capitán. Nández. Benedetto. Allí tomando la pelota Andrada. 29 y medio. Como parte también, como un recurso del futbolista, ¿no? La va sacando Andrada para Tevez. Allí pelea Reynoso con infracción. Pero libre para el Tolima. Como cercanía de una goleada de Boca jugando como local contra Alianza Lima el año pasado. La Libertadores en la primera fase ganando 5 a 0 en lo que fue el último partido. Aquí está buscando Vargas. La salida con Vázquez. Albornoz. Albornoz. Es rápido. Sigue Albornoz. Una pifia importante de Marcones. Albornoz es rápido para que le gane en el arranque. Yo ya no venía lanzado en el arranque a Bufarini. Qué bien le pasó más. Con mucho sentido. Detectando perfectamente el callejón. Y dándole la posibilidad del pase a Zárate. Que define de esta manera un contraataque fulminante. Un gran contraataque de Boca. Porque lo comenzó Tevez. Villa. Volvió Tevez al área. Porque tocó y fue. Control con el pecho. Hizo la pausa. Lo esperó a Zárate. Y Zárate definió magistralmente. Albornoz siempre jugó en Deportes Tolima. Hizo las inferiores en 125 partidos. Dos goles tiene. ¿Cuántas copas internacionales tiene Alfaro? Lo tienen a mano ese dato. Pelota de más. 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 La sudamericana. Metí una. Seguí. Con Arsenal. Debe tener la suruga. Y la sudamericana. No, no. Pero participaciones digo. No por triunfos. No por logros. Ya te digo. Presencias internacionales. Copas internacionales. Te metió un passing tremendo, ¿no? El cambio. El 10. Daniel Cataño a la cancha en Tolima. El que dejó el campo de juego es el bueno de Luis González. Que en el segundo tiempo no la tocó. La pelota la quería Pérez. Aquí va a salir Bufarini. 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 Allí buscaba la gente. Ya lo compró Bufarini hace tantas fechas. Lo tumban a Reynoso. Mirá vos. El árbitro dice. Usted fue directo a voltearlo. Y ha molestado Vanguero. El cuarto Mariano en el equipo colombiano. El rival de Boca por el torneo local. El próximo será contra San Martín de Tucumán de visitante. Y después le quedan Banfield y Aldo Civi. Va a sacar la pelota izquierda 2. Aquí sale Zárate. La falta de Vázquez. Va a ser amonestado también. El quinto ahora Vázquez. Usted dijo que era de tarjeta fácil el árbitro. Sí. Es más. Y después si querés te doy la cantidad. Hasta este partido tenía 593 amarillas y 72 rojas. Esta está bien porque le arrojó un manotazo. Pero la anterior de Banquero me pareció exagerada. Ahora para mí arbitró muy bien el señor Ostojic. López. Aún cuando se quejó Boca en el primer tiempo. Aquí viene Más. Buena pareja está en el segundo tiempo. Zárate Más. Por eso quizá obedecen los cambios en toda la franja derecha de Tolima. Reynoso. Tevez. Aquí está Bebelo. Nández quería combinar con él. Otra vez Nández. López. 33 minutos y medio. Allí saldrá Iker 2. Sale a prestar caballero. Es el momento de Guanchope Ávila. A la pocha Finel y le mandamos un saludo grande igual que a Lele Salerno. Va tomando la pelota Vargas. Allí responde Nández. Lo agarraban. Sí señor. Tiro libre. ¿Qué edad tiene el árbitro? 37 años. Tevez. Buena pausa. Aquí viene Benedetto. Benedetto. Tevez. Tevez. Salta de Benedetto. Eh, Benedetto se quiere pelear. Debería ser amonestado el 9 de Boca. Se terminó el partido para Benedetto. Correcto el árbitro en amonestarlo. Dale, dale, dale. Se puede anotar. Y es fácil. El 9. Nández con Quiñones se cruzan ahora. Y eso que Quiñones es grande. ¿Por qué está tan enojado con Robles? Benedetto. Vos sabés que para mí tiene que ver con la patada que le había pegado. Aguanta que va el Bornoz. Dentro del Bornoz es bueno. Izquierdos. Ahí está inventando, fíjate. Alguna maniobra de ataque el conjunto colombiano. Sobre la izquierda, ¿no? Cataño. La pierde Cataño. Reynoso. Mete Nández. Le meten a Nández. Allí hay falta de atrás de Reynoso que va a ser amonestado. Y de repente entraron a ser amonestados todos en el partido. Sí, sí. Alguna tarjeta de más, ¿no? Amonestado Bebelo Reynoso. Se va Benedetto. Muy aplaudido. Se va Benedetto. La segunda modificación de Boca. Él que ingresa es guanchope. Ovasionado Benedetto. Que ha tenido un excelente promedio de gol en la cancha de Boca por Copa Libertadores, Benedetto. Tiene 10 partidos, 6 goles. Tiene 10 partidos, 6 goles. Ahora que está parado el partido. 65 partidos, 43 goles con la camiseta de Boca. Y Ramón, ¿y Ramón cómo viene de goles? Ramón viene con un muy buen promedio también con cantidad de goles. Tiene con el de hoy 38 partidos. Recién lo empezó, soy injusto. 37-17. Va a sacar la pelota Bufarini. Queda corto el pase a Ramón. Así está buscando Tevez. Habrá salida para el Deportes. Tolima abajo, dice el juez. Marcos Pérez aquí, Mariano en la Argentina. Giménez Seguirima-La Plata marcó 8 goles. En Independiente marcó 3 goles. Y en Belgrano no ha marcado goles en 18. Señores, viene Ramón habilitando la Tevez. Y va Ramón, y va Tevez, y va Ramón. Carlos, va Ramón, viene el centro. Durante, Carlos. Pensé que iba a recortar también. Acá lo aplaude Ávila a Tevez. Si hubiese sido Villa, sabés dónde lo cuelgan los propios compañeros. Tomando la pelota. Son bravos ustedes los jugadores. Siempre agarran de punto a alguien. No siempre. Señores, este es el caballero. Aquí está el Bornoz. Vanquero. Este centro, Vanquero, sale a entrada. Va a defender al gremio. Sí, claro. Va tomando la pelota Vanquero. Allí salió Torrobles. Cataño, que la pierde. Dibujó completamente Tolima. Partir el primer gol de Boca a otro equipo. Zárate. Sin convicción para atacar. Claro que ahora ataca en otro escenario, en espacios reducidos. Con un Boca que se repliega. Y defensivamente tampoco pudo neutralizar cada ataque de Boca. Primero la pelota parada y esa fatalidad. Y después cuando Boca pasó a... Por lo menos a desdoblar, a atacar los espacios vacíos. Boca al segundo tiempo a partir el gol mereció la victoria. Allí López. La combinación con Tevez. Yo creo que Tevez está jugando cada vez mejor. A medida que pasan los partidos. Así está el capitán de Boca. Y necesita los jugadores al lado para tocar, para que lo activen a él. Reynoso, Marcones, posesión de la pelota. Muchos pases en esa zona. Si se deja librado solo la creatividad de él, quizás no está para tener esa responsabilidad excesiva. Reynoso, Tevez. Aquí la tiene Nández. Reynoso, Ávila, Tevez. Reynoso, Nández. Izquierdos. Reynoso con Nández. La pelota para Tevez. Bufarini. Reynoso y Tevez. Nadie te regala la carrera de Tevez, ¿no? Y además la edad no es ningún impedimento. Hay futbolistas incluso con dos, tres años más que los que tiene Tevez. Y que están rindiendo hoy en cualquier fútbol incluso más exigente. Marcones se va adelantando a Boca. Lo tumban a Marcones. La infracción de Robles. Tiro libre para Boca. También algo le dijo Marcones. Todo con Robles es el problema. Va, Benedetto lo tuvo con él. A esto aspira Boca. Al control del partido. Quizás no tenga la velocidad para romper. Sobre todo del colombiano, de Villa. Pero tiene futbolistas capaces de hacer la pausa, de tocar, de serenar el ritmo, de juntarse. Viendo el enganche que le hizo Robles, como no tener problemas con él, ¿no? Tiro libre para Boca. Ya elegimos la figura del partido. Va a sacar la pelota Tevez. Tiro libre lo mandó hacia adelante a Nández. Atención. Allí va Tevez. Queda corto. La figura para usted, Chelo. Yo sé que Zárate hizo goles, pero yo me voy a quedar con Villa. La figura para usted, Chiquiño. Zárate, Mariano. Yo voy a distinguir a más. El primer tiempo Boca para mí fue muy flojo lo de Boca, ¿no? Voy a distinguir a más. Voy a distinguir a Tevez y a Villa. Yo no sé si la figura, pero el destacado para mí fue Zárate. Porque... Porque sí. La torre. Quedo con Zárate por el significado del primer gol y su pegada. Y después, por supuesto, el gol que hizo después de un primer tiempo opaco en el segundo. Después de ese primer gol fue otro partido. Tiro libre para Boca. Lo tendrá que hacer Zárate. Atención. Izquierdo quiere. Se están manoteando López y compañía. Bueno, lo están agarrando. Vargas a López. Viene el centro de Zárate. Cerradito. Saca el arquero. Y está el cuarto. Viene. ¡Uh! Se lo perdió más. Sí. Le quedó muy pegada al pie. Y además, la pierna cambiada. Un despeje del arquero. Flojo, ¿eh? Muy flojo hacia abajo. Ahí vemos. Quizá también molestado por compañero. Pero no pudo darle firmeza a ese puñetazo. 41 minutos. De este segundo tiempo saca Montero. Allí responde Nández. Bebilo Reynoso pierde con Vanguero. Se terminó el partido para Tevez. Que seguramente se va a ir ovacionado. Aquí tomando la pelota. Cataño. Cataño voló. Solito. El próximo 24 de abril. En Ibagué, Tolima va a recibir a Boca por la fecha 5. Va a sacar la pelota. Ah, no. Nadie. Va al cambio. Correcto. La tercera y última modificación. Obviamente, todos los aplausos y los gritos son para Carlitos Tevez. Queda como capitán izquierdo. Subtitulado por Jnkoil. Fulbright. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todos la salida del capitán. Buen partido de Tevez en líneas generales. De aceptable para arriba. Mariano. Sí, porque volvió en el primer tiempo a querer él cuando Zárate estaba acá en la raya y no quería aportar como enganche y no pudo. Solamente Villa era una ilusión en el primer tiempo. Y Tevez siempre acompañando, ¿no? Sí, Marcelo. Bueno, me habías preguntado algo. No, espera, después, porque va Pérez, va, Pérez, 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 Pérez. Sí. Prestando atención al faro, mirando el partido y me decía, cinco sudamericanas, dos con Arsenal, una con Tigre, una con Huracán, una con Gimnasia y cuatro libertadores, todas con Arsenal, las participaciones de Alfaro en los torneos continentales. Tiene muchas participaciones en equipos que no son de los más poderosos para incorporar jugadores varios, ¿no? Además, lo que antes era una muestra de debilidad por ahí, de no sostener a un equipo y darle continuidad, ahora parece como un atributo de Alfaro, ¿no? Administrando los esfuerzos de los jugadores. Va a sacar la pelota más, la busca Almendra, la perdió el joven, hay infracción, buscándolo el propio Robles, tiro libre de Nández, para el deporte Tolima, 44 minutos, se nos va terminando el partido. Aquí busca el balón Vanguero, la pica Vanguero, saca López. Vanguero, Vázquez, Vanguero que va, Vanguero, saque de meta. Para rechazar el balón, Esteban Andrada. Lo que le viene a Deportes Tolima por el torneo colombiano, fecha de frente, Atlético Huila, y luego con unión, Magdalena. Para sacar esa pelota al arquero. Así el tiro largo. Andrada no tuvo atajada, ¿no? Es decir, llegó bien, upa. Roja. Contra Ávila. Está expulsado, ¿quién? Robles. Robles. Candidato. Sí. Peleó con todo lo de Boca. Sí, esto es la impotencia. Y estas son las consecuencias que tiene el sentido que el partido está perdido, que ya es irremediable. Y además, también las consecuencias para lo que viene, ¿no? En los próximos partidos. Bueno, decía Andrada, cuando llegó Tolima en el primer tiempo y bien, Andrada no tuvo participación, ¿no? No, no tuvo así grandes atajadas, no. No, apuró una definición, pero grandes intervenciones de Andrada no hubo. No, no tuvo así grandes atajadas, no tuvo así grandes atajadas, no tuvo así grandes atajadas, no tuvo así grandes atajadas. Expulsado Robles. Se queda con diez. El conjunto colombiano, cuarenta y seis y medio. Aguanten que tiene que salir de la cancha. El señor Roberto Saporiti le manda un gran saludo. Genio, está todo el tiempo viendo televisión, manda saludos. Muy bien, grande Sapo. Señora, señores, tiro libre. Ya se hizo para Ramón. Ahí está Ávila. La va sacando Quiñones. Vanguero. El pilotazo para Albornoz. Allí López. Bien López, también. En el segundo tiempo. Pelota para Nández, espera Ávila, pero... Falta de Vargas. Sigue sacando tarjeta. Está bien, igual está, ¿eh? Tiro libre. ¿Quién no está amonestado en Tolima? Mirá, ahora con Vargas Montero no está amonestado. Hablamos de Luis González que salió que no estaba amonestado. Y Albornoz. Ah, bueno. ¿Y el arquero? ¿Y el arquero? Claro, el arquero que te nombré, sí, Montero. Bueno, tiro libre para Boca. Señora, señores, se termina el partido. ¿Cuánto adicionó el señor? Muchas gracias, señores. Tiro libre. Tres. Ahí está. Adivinando. A ver quién se mete en el área, ¿no? Zárate, veremos. ¿Quién le pega? Con el Reynoso. Ahí se adelanta Reynoso. Techo. Y esto se acaba. Va a sacar la pelota Montero. Confía en Chiquiño que son tres. Allí sacará la pelota larga y el árbitro. Señoras y señores. El señor Ostoschich marca el final del partido. En la bombonera. Segunda fecha del grupo. Debutó Boca de local. Le ganó 3 a 0 al Deporte Tolima.